Buenas, ¿eres fan de las tazas esmaltadas de Bessu? Pues estas novedades te van a encantar. Tenemos unas tazas esmaltadas en diferentes colores para que puedas utilizarlas según a tu gusto. Vamos a echarles un vistazo. Tenemos unos preciosos colores y un diseño vintage que te va a encantar. Y está aquí un acero inoxidable con un acabado esmaltado y son perfectas para servir tus bebidas frías en casa, en el trabajo, cuando vas de excursión, cuando estás de camping. Son ideales para poder llevar a cualquier lugar porque son ligeras y duraderas. Es la técnica de personalización que utilizamos en la sublimación, salvo que para la taza negra, y podemos utilizarlas en cualquier sitio, como hemos dicho antes. Estas tazas son maravillosos diseños que pueden hacer muy atractivo la decoración de tu hogar o perfectas para regalar a algún amigo o un familiar.